¡Ay, mi amor! Porque el sol cuando estamos Porque el puente las haremos El desierto al caminar Pero no me olvidas Que el tiempo todo se detenga Que deje ya de respirar Que no viene la tierra ¡Oh, pídeme! Que fuego a las montañas Porque el puente a volar Que pase a lo profundo de las aguas Llega a tu mar No me olvidas Pero no me olvidas Pídeme Que el tiempo todo se detenga Que deje ya de respirar Que no viene la tierra ¡Oh, pídeme! Que vuelva a las montañas O que me ponga a volar Que baje a lo profundo de las aguas ¡Oh, pídeme! ¡Oh, pídeme! ¡Oh, pídeme! ¡Oh, pídeme!